Vale, tengo una pistola de esas buenas. A mí me da igual, pero yo voy a coger esa pistola. Bueno, sabéis que el objetivo, ¿no? De este reto es conseguir una victoria solo con pistola, ¿vale? ¡Oh, qué bueno! Bien, además tenemos más zoom. O sea, que vamos a intentar disparar mucho más de lejos. Vale. ¡Hola! Uno fuera, ¿dónde están? ¡Mierda! ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡Hostias! Vamos a estar por saco por aquí, sale una cosa. Aquí es donde el spawn es al principio, tío. ¡Hostias! Vale, ahí hay salseo. ¡Pistola! Se lo han cargado. Vale, tengo una pistola de esas buenas. A mí me da igual, pero yo voy a coger esa pistola. Vale. ¿Qué más puedo tirar? Me han hecho que está bien para huir. Vale, y nos vamos. No voy a pillar eso. Puedo dar solo. Vamos solo con pistola. Vale, tenemos esta pistolita. Voy a hacer al máximo 186 balas. Bien, 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 bien. ¡Oh, qué bueno! Bien, además tenemos más zoom. O sea, que vamos a intentar disparar mucho más de lejos. Porque si no con esto, chaval, flipas. Mira, con esto va a darle ahí. Y pum, ¡buah! Con esto mucho más tope de gana, chaval. Tenemos nuestra estrategia, ¿ok? Tenemos esto en nuestras espaldas, la tormenta. Por las espaldas es más raro que nos venga alguien, por sorpresa. Vamos a buscar salseo. Ahí tenemos un coche, así que podríamos salir corriendo, si no nos lo quitan. Y no sé dónde están los tiros. Allí. Este, sí, 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 sí. ¿Creéis que le puedo...? ¡Guau! ¿Vosotros creéis que le puedo dar? Sí, son ahí donde se está escuchando. Vamos a intentarlo, ¿vale? Un poquito más arriba. Vale. Se ha pirado, tío. Es imposible con esto, ¿eh? Están muy lejos. 13 segundos. Ah, bueno, nos va. ¿Dónde están? Vale, ahí. Está muy lejos, tío. Muy lejos, ¿eh? ¡Guau! Vamos, esperamos, esperamos, nos vamos. Vale, nos tenemos que tirar por aquí, sí o sí. ¡Hola! Mierda, mierda, monos. He se ha abandonado el coche ahí. Buah, aquí hay más coches, chaval. Vale, 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 vale. ¿Dónde está? Que no me aclarará con esta mirilla. Está ahí, está ahí, está ahí. Chaval, que se pasa. Vamos a intentar hacer farmeo por ahí de lo que tenga, que ya tenga yo. Eso es, eso es. Bueno, vámonos, vámonos. Vámonos, experimentalmente, eso es. Ahí está Iron Man, tu colega Iron Man. Tu superhéroe de confianza. Hay alguien ahí, ¿no? Vamos a ir. Vale, por ahí viene alguien. No, no, no. Bueno, sabéis que el objetivo, ¿no?, de este reto es conseguir una victoria solo con pistola, ¿vale? Para los que habéis entrado hace poco. Mierda. ¿Me han fijado? No, no. Tu superhéroe de confianza. Bueno, yo creo que puedo ir andando, ¿no? O pillo el coche. Pillamos coche, venga. No, somos tres. Vale, puedo ir andando. Es que con el coche, si no, me voy a adelantar muchísimo. Vale, están los dos luchando. Tengo que esperar ahí a lo carroñero. A ver si los puedo rematar. Uno fuera, ¿dónde están? Mierda, ¿dónde están? ¿Dónde están? Chavales, reto conseguido. Conseguimos una victoria jugando solo con pistola Fortnite. Ya sabéis. Like y suscribiros si queréis más vídeos como este. Fua, qué bueno, chaval. Chaval.